No me voy a jugar No me voy a jugar ¿Pero me venga agarrando? Es que pronto le corta la griesta Mi amigo Maestrazo de la guitarra del señor Rafa Payan Ahí se peinó bien chido Hombre ahorrativo Ni spray, ni cepillo Ecológico el viento ¿Verdad? Muy bien, muy bien Quiero presentarles A este hombre del bajo Directamente de la tierra De las gloriosas y moribundas Chivas Rayadas de Guadalajara Rodrigo Osadio Muy bien eh Están mejorando las chivas ¿Verdad? Están mejorando Saludos a ustedes Lo ideal es que a ustedes les ha mandado Muy buena vida ¿Verdad? Muy bien, saludos a todos ustedes Que son de allá del estado de Jalisco Por favor Rodrigo Muy bien Vamos a hablar con el Rodrigo Por favor Y luego platicamos De las que hacen muchas bolitas Véngase Vamos a darle esto mismo Como así Vaya Respirando Un hogar En las que hacen muchas veces Es un hogar Vaya En las que son Vaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!